Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y vamos a comenzar nuestro repaso semanal sobre la evolución de los Blue Cheats del IBEX 35. En esta semana hemos tenido tono mixto. Han pinchado Banco Santander y BBVA. La cara y la cruz han sido Inditex subiendo más de un 3% y BBVA, que ha sido la cruz, perdiendo más de un 3% en la semana. Eso sí, también tenemos ya un nuevo farolillo rojo. Ya no es telefónica. Por primera vez en este 2019 deja de ser el farolillo rojo de nuestro Blue Cheats y ahora es el turno de Banco Santander como nuestro nuevo farolillo rojo. Vamos a ver si los chicos de los inversores del Banco Santander intentan hacer la recuperación porque desde luego la situación se le ha complicado. ¿Quién le iba a decir que finalmente iba a estar perdiendo más Santander que Telefónica en lo que llevamos de año, a cierre de hoy 27 de septiembre? Y es que Telefónica lo está haciendo en estas 5 semanas, últimas 5 semanas de fábula. 5 semanas consecutivas en positivo. Cumpliendo ya con las expectativas que había en nuestro plan de trabajo. Atacando los 7 euros. Estupendo. Una auténtica maravilla, ¿no? Cuando hay que aplaudir a un balón se le aplaude. Cuando está haciendo un mal trabajo tenemos que ser duros, tenemos que ser implacables porque obviamente no podemos mirar para otro lado decir, bueno, esto es algo puntual. No, no, no. Esto no. No podemos dar segundas oportunidades. O se hace un buen trabajo o no se hace. Las cosas no se intentan. Se hacen o no se hacen. Intentad los depredadores. Mi Telefónica se ha puesto la ropa de faena y una semana tras otra ha estado demostrando que hay que contar con ello de aquí al cierre de año. Está haciendo impecable. Vamos a ver si aguanta el tirón. Vamos a ver si consigue intentar acercarse a BBVA. Sería ahora mismo su objetivo mirando al alza. Aunque todavía hay un buen recorrido. Le llevan a menos que un 7, 48% tendría que recuperar telefónica, ¿no? Y que no suba BBVA. Pero bueno. Ahí está. Obviamente Iberdeluela nuevamente otra semana arriba en positivo. Aunque, aunque también hay que matizar, hay que matizar. Estarán muy contentos todos aquellos que compraron, pues seguramente el 2018 estarán espléndidos. Bueno, los que compraron también el 2017. Prácticamente en los últimos años, pues estarán de una grandísima alegría, ¿no? No es lo mismo aquel que tenía las acciones el 2018 que aquel que haya comprado acciones en agosto este año. El que ha comprado acciones en agosto pensando que aquí se iba a incorporar a una supermáquina de ganar dinero, pues se ha encontrado que está en una plana irregular del libro. Y por tanto, ahora mismo está pasándolo bastante mal porque el precio, aunque esta semana vuelva a estar arriba, insisto, está en una plana irregular y por tanto esto puede decantarse en cualquier sentido siempre, insisto, viendo hacia dónde puede romper esa plana. Porque si la plana rompe al alza, estupendo. Pero como la plana rompa la baja, prepararos porque viene la gran corrección. Corrección que de momento la sobrecompra se ha diluido en ese rango lateral. Pero esperemos que no rompa la baja. Porque se rompe, mal asunto. Bueno, mal asunto para los que están dentro. Para otros que están esperando la gran corrección, una alegría le va a entrar en el cuerpo increíble, ¿verdad? Bueno, pues vamos ahora a ver nuestro cuadro de mando. Nuestro cuadro de mando para aquellos que os ponéis por primera vez a mi canal son 12 índices bursátiles, 3 norteamericanos, 10 europeos y 4 asiáticos. Estos 17 índices voy anotando su evolución porcentual diaria, semanal y mensual. Bien, pues tenemos el cierre de Asia, tenemos el cierre de Europa y solamente de estos estaríamos hablando 14 índices, 10 europeos, 4 asiáticos, solamente 3 se han cerrado en positivo. IBEX 35, 0,07% arriba. FUSI 100, un 11% arriba. ELAIS, un 0,15% el AES holandés. 3 en verde, 11 negativo. Nos queda Wall Street, todavía le queda un rato antes del cierre, pero vamos, tendría que correr un milagro para que ahora mismo cerrara en positivo. Han estado, han estado ahí, sobre todo el SP500 y el Dow Jones podían haber dado la acampanada, pero se daban la vuelta, con lo cual vamos a ver. Desde luego, lleva una semana donde estamos viendo unos giros, unas norias impresionantes. Estamos viendo noria bajista, noria arcista, empieza muy bien, se desinfla, otra vez se desinfla y empieza a recuperar desde mínimos. Es decir, ayer mismo, por ejemplo, en NASDAQ 100 hubo un momento determinado en el que estaba observando cómo estaba evolucionando este índice y estaba perdiendo un 0,98%. 0,98. Cerró con un 0,40%. Fijaros. Hizo una remontada increíble desde mínimos. Una remontada increíble. Pero, bueno, son las cosas. Incluso llegué a un momento determinado, pensé, anda, a que cierran en positivo. A eso me refiero en las jornadas de ayer jueves. A que cierran en positivo y finalmente, bueno, pues cuando parecía que más fácil lo tenían, pues dejaron de pisar el acelerador, frenaron y aprovecharon un poquito los bajistas ahí para intentar imponerse en el cierre diario. Pero, desde luego, apuntaban. Había manera muy interesante por parte del alcista y, al menos, el NASDAQ 100 cría de igual. Son capaces de hacer el milagro, ¿no? Pero, bueno, lo que nos queda bien claro, ya hemos cerrado cuatro semanas, es que, por ejemplo, el IBEX 35 lleva las cuatro semanas de septiembre cerrando en positivo. Esto le ha permitido, a día de hoy, cierre 27 de septiembre, nada menos que sube un 4,17%. También tenemos, por otro lado, el AES, que es otro índice de los 10. Son los dos índices que ahora mismo llevan las cuatro semanas consecutivas de septiembre en verde. El AES, 0,15% esta semana y ya acumulan 3,57%. Va a tener que ocurrir una auténtica tragedia griega el lunes 30 de septiembre para que veamos a los 10 índices europeos cerrar en negativo el mes de septiembre. Una auténtica tragedia. Es decir, caídas tienen que ser caídas muy importantes. Quizás el que podría, quizás, dar la campaña bajista sería con el PSI 20, que solamente sube un 1,02%, pero el resto es muy difícil. El DAS cae en un solo día, un 3,66%, vamos, como que es muy complicado. El IBEX perder un 4,17%, vamos, todavía más complicado. El MX Helsinki ya un 4,16% a la alza. El Nikkei un 5,87%, ¿creéis que va a caer el Nikkei el lunes un 5,87%? O el Kospi un 4,13%, muy complicado. Para mí los más débiles y que sí podrían ir a lo mejor imponerse los bajistas, sería ahora mismo el PSI 20, que solamente sube un 1,02% y el Hansen de Hong Kong un 1,04%. Y donde podrían también tenerlo fácil, vamos a ver el cierre de hoy, quizás podría ser en Wall Street, pero todo dependerá de esa última jornada. Pero el resto de índices, sobre todo principalmente europeos, y el Nikkei y el Kospi, es muy complicado que acaben perdiendo toda la ganancia que lleve. Por tanto, vamos a ver a muchos índices cerrar el mes de septiembre en positivo. Septiembre, que es considerado el mes más bajista del año. Vamos a entrar el martes, ya comenzamos octubre. Octubre ya empezamos a ver uno de los meses más fuertes del año. Eso sí, octubre suele ser un mes que cierra en positivo, habitualmente, según nos dice la estadística, aunque los mínimos de septiembre los vemos en octubre. Lo que pasa es que, como hemos estado viendo, pues va a estar bastante complicada la cosa porque, desde luego, estamos viendo una evolución alcista impecable. Con lo cual, en septiembre, de momento, los 17 índices están en positivo, a falta del cierre de Wall Street hoy y el lunes día 30. Con lo cual, vamos a tener un mes excepcional para ser el mes más bajista. Comenzamos octubre, es decir, cuarto trimestre. Cuarto trimestre del año es considerado el más alcista. El más alcista. El mes de noviembre es el más fuerte de todo el año. Y en diciembre, lo esperaría, operación maquillaje. A partir del día 20, en Europa, será seguramente el 21. Y el 21 de octubre vamos a empezar con la batería de resultados empresariales que van a ser los que muevan el mercado. Así que, bueno, vamos a tener un mes de octubre bastante interesante, ¿no? Y noviembre, como digo, que es el mes más alcista, pues vamos a estar en plena ebullición de resultados empresariales. Bien, vamos a dejar ya toda esta parafinalia, esta chachara que os he lanzado y vamos a los gráficos, que es lo que os interesa, ¿verdad? Bueno, hay también gente que también, pues, se le gusta escucharme hablar, ¿no? Dar mi opinión, ¿no? Ya sabéis que soy muy reservado a la hora de dar mi opinión y únicamente hablo en mis vídeos. El resto, cada vez que me preguntan, pues, es muy raro que yo conteste, ¿no? Bueno, me gusta contestar para mi público en general, para mi comunidad que me sigue, ¿no? Eso tienes que responder a una sola persona. Siempre me ha parecido un poco de acortés para todo mi grupo, ¿no? Antes, cuando éramos un pequeño grupito, pues, estaba bien, ¿sabes? De todos modos te iban a escuchar dos o tres. Pero ahora hay mucha más gente y no puedo tomarme, pues, libertades que antes sí tenía. Bien, pues, aquí tenemos el IBEX 35 ajustado a dividendos, hoy cerraba los 26.389 puntos, subió un 0,60%. Muy bien, ya lo tenemos ahí y se ha girado levemente. Claro, es que la semana lo ha cerrado prácticamente en plano, el 0,06 y 0,07% arriba. Y es que ya lo tenemos ante la diabólica directriz bajista, tanteada en cinco ocasiones, como nos muestran las flechitas. Cada vez que se ha tanteado dicha directriz bajista, la respuesta siempre ha sido la misma. Corrección. Ahora estamos ahí. Y como vengo comentando semana tras semana, si se pudiera romper, y sobre todo en las últimas semanas que veíamos ya la evolución de ese nuevo ataque, y ahí ya lo tenemos, ya tenemos ahí atacando esa directriz bajista, si lo rompe, esto nos va a permitir volver a máximos anuales. Volver a máximos anuales. Eso sí, antes, y el IBEX 35, no ajusta dividendos, andad por casa, como yo le llamo, hay que romper una zona muy importante, los 9400. Desde luego tenéis que quedaros con este gráfico semanal, donde aquí ya estamos ante la diabólica directriz bajista, el muro de hielo del IBEX 35, ajustado a dividendos. Vamos a pasar al IBEX 35, sin dividendos, lo tenemos en los 9184 puntos, muy bien, hoy subía un 0,60%, pero estamos exactamente, prácticamente lo mismo que la semana pasada. Insisto, 0,06%, 0,07% arriba, lo que ha subido en la semana. Importante, bueno, que nuevamente, estamos por encima de esa zona, 9100, 9100, 110 puntos, por encima de 9092 puntos, 61,8%, pero nuevamente, estamos ahí con problemas en los 9200. Ocurrió el viernes, la semana pasada, el intradía lo superó, pero cerró por debajo. Hoy, viernes, vuelve a superar esos 9200, en concreto, llegaba a marcar un máximo semanal en los 9200, 110 puntos, pero cierra en los 9184. Este es el panorama que tenemos. Y el problema es que la lucha por esa zona de los 9100 puntos, de momento, vamos a ver lo que ocurre el lunes, pero está abierta. Está abierta esa lucha, porque llevamos así, ya las últimas semanas, donde estamos viendo movimientos por encima y por debajo de esa zona de los 9100, 9100, 110 puntos. De momento, nuevamente, ventaja para los alcistas, pero la semana pasada también tenían ventaja y se fueron a buscar los 9000 puntos. 9000 puntos, que como dije la semana pasada, y ya hacía mucha mención en ello, en cierre diario aguanta los 9000 puntos. Importante, no perderlos en cierre diario, porque si lo están aguantando ahí, es por algo. Si lo están aguantando ahí, es por algo. Y ya, son varios tanteos la última semana. Esa zona, 9000. Vemos visita incluso por debajo, pero aguanta. El mínimo de esta semana ha sido los 9000 puntos exactos. Aquí, hay mucho interés por mantener al IBEX 35 los 9000. Si los perdemos, vamos a tener que prepararnos. Quizás el pistoletazo no se haya con la pérdida de los 9000. Los 9000 nos deberían de alertar. Perder los 8938 puntos, amarse los cinturones, porque nos vamos nuevamente abajo. Pero, si se mantiene sobre esos 9000 puntos, que parece ser una zona clave, si somos capaces un poco de ver mantenerse al IBEX 35 sobre 900, el asalto que debería hacer, como ya debería haber ocurrido esta semana, Pero, bueno, la instabilidad que estamos viendo, sobre todo en toda esa trama en Estados Unidos, que, bueno, pues, un poco, pues, ese culebrón de Donald Trump, pues, ha evitado nuevamente ver al IBEX 35 atacar ya esa zona de importantísima. Los 9000.336, 9400. El muro de hielo del IBEX 35. Muro de hielo. Ahí. Ahí nos lo jugamos todo. Desde mayo de este año, cada vez que se ataca esa zona de los 11400, el resultado es siempre el mismo. Un paso, dos pasos, tres pasos o veinte pasos atrás. Si rompemos la zona de 9400, podemos aspirar a 9600, es decir, vuelta, ¿a qué? Máximos anuales. Como ya veíamos, el IBEX 35 justo está dividiendo. Su ruptura, vamos, daría esa grandísima oportunidad. Pero de lo contrario, y veis ya las veces que he sido tanteado, nada menos que cinco. Una directriz se considera que es muy fiable a partir de tres toques. Aquí tenemos cinco. Y ya podríamos hablar de la sexta, pero vamos a ver si esta sexta rompe a la arza o finalmente empieza a caer. Empieza a caer. Está abierto. Está abierto todo. Por eso, muy importante, controlar 9000 puntos. Si se pierde 9000 en cierre diario, tenéis que empezar ya ahí cerrando posiciones. Por debajo, 8930, 8940 puntos, que es una zona muy importante. Porque fijaros, 8940, nivel de soporte. En los 8938 equivale al 50% de toda esta fase racista que nos llevó de los 8286 a los 9590. Pero es que además, en esa misma zona, tenemos los 8931 puntos, el 50% de retroceso de toda esta fase bajista, que nos llevó de los 9453 a los 8400 puntos, de donde estamos en mínimos de este año, que estamos viendo. Bueno, casi mínimos de este año. Estamos muy cerquita. Pero podríamos hablar mínimos de agosto, donde se produjo ahí esa reacción alcista impresionante que hemos tenido. Y que de momento le está costando muchísimo trabajo mantenerse tranquilamente por encima de esos 91110 puntos. Con ese gran obstáculo son 9200. Pero si se mantiene ahí intentando aguantar sobre esos 9000 puntos y no se lía en un movimiento lateral, que es una posibilidad que yo ahora mismo no la descarto para nada. De hecho, incluso pienso que ahora mismo podríamos estar ante esa formación. Yo para mí estamos ante un rango 900, 9200. Que no lo descarto. Si rompe el 9200, premio que nos vamos a un 9400. Pero aquí habrá que ver si es capaz de romper y no 9600. Si alguien me dice, hay que estar cita, pues claro, hay que mantener la posición larga. Estoy diciendo simplemente que cuando empezamos a perder los 9000 y por debajo de esa zona, de los 8930, 8940, ahí es cuando hay que empezar a salir, vamos, echando leche directamente. Así de claro. Bueno, vamos a ver Banco Santander. Bien, no sé si lo he dicho... No, no lo he dicho. Por ejemplo, este 2019 todavía el IBEX 35 se mantiene en positivo, un 7,54. Es cierto que es de los índices más flojitos de Europa. Está la cola, pero es lo que hay. Muchos se siguen haciendo la misma pregunta, la misma pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué no es capaz de estar arriba? Muchos también se han apostado mucho por la banca, pero todos los que han apostado, el resultado siempre ha sido el mismo. Es decir, no levanta cabeza. Y es que si queremos salir del IBEX 35 arriba, el retraso que estamos viendo no es ni más ni menos que por la situación de los bancos. Y ya está. No hay más que ver cuáles son los valores más castigados del IBEX 35. De hecho, el único banco del IBEX 35 en positivo es BBVA, que solamente sube un 5,48 por ciento, por debajo del IBEX 35 que sube un 7,54. Y si incluimos codividendos, pues le está sacando un 5 por ciento a BBVA. Así de claro. Bueno, pues aquí tenemos, vamos a ver, Santander. Bueno, pues ya teníamos ahí fallo ante la resistencia en gráfico semanal de los 3,80. Hoy cerramos los 3,70. Ha perdido, perdón, iba a decir que había subido. Ha perdido un 1,60 por ciento. Este 2019 pierde un 4,07 por ciento. Bueno, pues ahí lo vemos. De zona de resistencia fallando. De momento es una corrección que corrige el rebote. Solamente estamos ante una fase, el corto plazo podríamos hablar alcista. Era simplemente un rebote desde cerca de la zona del soporte, 3,40. Se fue a los 3,80 y es donde estamos viendo que no podía con la resistencia y finalmente se ha decidido por una corrección. Vamos a verlo en gráfico diario. Y bueno, pues en gráfico diario queda más que patente y esto sí que es del libro. Esto es del libro. Es del libro. Vale. Mirad, ¿veis esta flechita que tenemos aquí? Vale. Este lo tenemos muy próximo a esos 3,85. Pues bueno, este es nuestro primer máximo. Nuestro segundo máximo estaría, vamos a poner para ralondear, 3,80. Tenemos dos flechitas que nos muestran dos crestas o dos máximos relativos descendentes. Y tenemos esta flechita y esta aquí abajo dos mínimos relativos descendentes. Tendencia bajista. Ahora mismo en el corto plazo, Santander nuevamente se ha vuelto a liar en una tendencia bajista. En el más estricto corto plazo. Esto es lo que tenemos. Y ahora, ahora, si estamos largos, si estamos largos, lo que tenemos que hacer es cruzar los dedos por no perder los mínimos de esta semana. Ese martillo que hizo en la jornada del miércoles y que le ha permitido subir y cerrar los 3,70. Si perdemos, en este caso, estaríamos hablando de los 3,50, 3,70 euros por acción, por debajo, ya sabéis lo que nos espera. ¿No? ¿No lo sabéis? Bueno, pues los 3,40 mínimos de este año. Posiblemente pudiéramos ver un nuevo mínimo anual. Eso es lo que nos espera. Porque lo que hemos visto en septiembre, a principio de septiembre, fue un rebote. Un rebote que ahora sí tenemos una secuencia nuevamente que es muy, muy negativa. Y es una secuencia de máximos relativo descendente. Mínimo relativo descendente. Tendencialmente, Santander, ya no podemos estar diciendo que esté en un rebote. Sino que nuevamente vuelve a estar bajista. ¿Cómo podemos decir que la fase bajista que tenemos el más estricto corto plazo ha acabado? Bueno, pues muy sencillo. Por encima de los 3,86 ha concluido. A partir de 3,86, lo que estaríamos viendo aquí, esta secuencia de máximo y mínimo relativo, no sería más que una onda correctiva. Estaríamos hablando de que podríamos estar aquí, ni más ni menos, que ante una onda 2. Y el rebote desde el miércoles con el martillito, si esto continúa y vemos por encima de los 3,86, cierre diario por encima de los 3,86, pues estará confirmado que aquí lo que estamos viendo ya, este rebote iniciado el miércoles con ese martillito, nos estaría indicando que ahora sí, estamos en una onda 3 alcista, señores y señoras, espartano y espartana. Sería una grandísima noticia. Pero, si esto no recupera los 3,86 y volvemos a caer, caer por debajo de los mínimos esta semana, esos 3,53,70, nos vamos a buscar los 3,40. Ahí lo dejo. Mucha precaución, mucha precaución, querido conductor. Vamos a ver BBVA. BBVA que ha sido, pues esta semana le han dado bien duro. A pesar de que hoy ha subido un 1,12%, en esta semana se ha dejado un 3,12%. Aquí también lo veíamos fallando en zona de resistencia, la zona de los 4,88, 4,90 y vemos ese retroceso hasta los 4,74,7 euros por acción. Como decía, BBVA ha perdido esta semana un 3,12%, en este 2019 sube un 5,48%. Como veis, por debajo del IBEX, 35, el que en otro tiempo fue el blue chip más alcista, pero que le pasaron por la derecha y por la izquierda tanto Iberdrola como Inditex. Bueno, pues este es el panorama que tenemos. Aquí ahora mismo lo que estamos viendo es una corrección en el corto plazo muy buena. Como estáis viendo, ese mínimo que marcaba aquí, en este caso sí, el mínimo anual. En el caso de BBVA se acercaba a los 4,20% donde se inició ese muy buen rebote en una vuelta en nube, como estamos viendo, preciosa, pero que ante la primera zona importante que tenía, esa zona de los 4,90%, pues ahí ha habido primer fallo. Vamos a verlo en gráfico diario. Gráfico diario, bueno, pues es muy bien mirar aquí los 4,90%, estupendo, una evolución bastante interesante. Tras hacer un suelo en esa zona de los 4,20%, pues lo que tenemos aquí, aquí va a ser muy interesante porque esto prácticamente es muy parecido, el mínimo esta semana es muy parecido de hace tres semanas, con lo cual podríamos hablar de una zona, podríamos dibujar un poquito aquí, más o menos, vale, más o menos ahí, vale. Los 4,56%, no, bueno. Vamos a ser muy importante que vigiléis los 4,56%. Pero de los 4,56% lo único que vamos a ver es, ahora mismo estamos corrigiendo el corto plazo, se ha producido una corrección de los 4,90%, que la lleva a los 4,56%, de los 4,56% un rebote, intentando buscar esos 4,77%, 4,78€ en gráfico diario, que es zona de resistencia. Si perdemos esos 4,56%, tenéis que prepararos para la visita a 4,40%, y por debajo, ¿qué zona de soporte? Zona de soporte importante, perder los 4,40%, nos vamos a los 4,20%, es decir, a visitar los mínimos de este 2019. Aguantando por encima de esos 4,56%, pues bueno, hay oportunidad de intentar romper los 4,78€, 4,80€ si queremos para grandear, buscar los 4,90€, por encima de 4,90€, que ahora mismo quizás sea nuestro obstáculo al alza, sería buscar esos 5,08€, 5,10€, que sería la siguiente resistencia. El rebote y digamos que la tendencia al corto plazo se mantiene claramente al cista, y por eso, insisto, es muy importante que no se pierda esos 4,56%, mantener la posición larga me parece una auténtica estupidez, porque vamos a visitar antes o después la zona de los 4,20€, y porque no se podríamos ver nuevos mínimos anuales. Pero de momento se mantiene esa tendencia siempre y cuando, tendencia al cista en el corto plazo, siempre y cuando no perdamos esos 4,56€. ¿Entendido? Vamos a ver Ibedrola. Bueno, pues Ibedrola va a lo suyo, pero bueno, 4,92€ por acción. ¿Qué he dicho 4? 9,42€, sí, sí, 9,42€. A veces ya me lío, ya no sé. Me pongo a mirar mi libreta con todas mis anotaciones y a veces pues me lío con los precios que pongo. Vale, pues esta semana subió un 1,57%. Ello le permite nuevamente subir este 2019 nada menos que un 40,40%. Vaya barbaridad, ¿eh? Vaya barbaridad. Pero lo que decía al principio del vídeo, no es lo mismo el señor que tenía acciones en enero de 2019 que el señor que tiene acciones de Iberdrola compradas en agosto o en septiembre. Verdaderamente no es lo mismo, ¿verdad? Y ahí es donde está el gran problema. Y ahí es donde se va a decidir muchísimo el futuro que hay. Porque Iberdrola puede buscar los 10€, puede buscar los 10€, puede buscar. De momento, de momento, la tendencia que tiene es clarísimamente alcista. Lo que estamos viendo desde agosto es un movimiento, como he dicho anteriormente al principio del vídeo, una plana irregular, es decir, un canal lateral, ¿no? Y por tanto, puede ser bien. Por eso siempre los canales laterales no se recomiendan. Veréis que nunca se recomienda a nadie que compre, ¿no? Siempre que escucháis a alguien que puede comprar, siempre hace hincapié en que sean gente profesional. Gente que sabe muy bien moverse, tenga bastante experiencia y sepa moverse muy bien en esos rangos laterales. Para el resto, no. Para el resto, siempre se dice lo mismo. Olvidaros. Si está en un rango lateral, no compréis, no os pongáis cortos, olvidaros de esto. Esto solamente es para gente con mucha, mucha, mucha experiencia que realmente tiene ya una disciplina, sabe cuándo tiene que cerrar una posición y no aquí para cualquiera. Que luego llega la madre mía, luego llega que no he puesto el stop lock, que esto se me halla el sentido contrario, que qué hago, que me he quedado pillado, que me he comido un techo o me he comido un suelo. Esto hay que olvidarse. Hay que olvidarse. Bien, vamos a dejar este gráfico semanal. Aquí la evolución es clarísimamente alcista, insisto, en el largo plazo, en el medio plazo y solamente en el corto plazo donde estamos viendo problemas. Vamos a verlo en gráfico diario. Mira, en el gráfico diario, como decía, desde agosto, prácticamente desde mediados, lo que estaríamos viendo es un rango lateral, ¿no? Una plana irregular como también le llamarían algunos, ¿no? Podemos llamarlo rectángulo, hay diferentes formas de llamarlo. Bien, ahora un poco se me permite redondear. Realmente lo que está haciendo Iberdrola es moviéndose entre los 9,20 como zona de soporte y los 9,60 como resistencia. Estamos hablando, pues, al menos un rango de 40 céntimos, ¿no? Esos 40 céntimos por encima de 9,60 nos volvería a poner a Iberdrola en su vida libre y el objetivo teórico, después de esa ruptura por encima de 9,60, nos llevaría a los 10 euros, que es lo que mencioné anteriormente, ¿no? Pero, claro, el problema es que perdamos esa zona de los 9,20. Perder esa zona de los 9,20, pues, la situación se le puede complicar. No obstante, hay que tener en cuenta que hay algunos niveles interesantes que podrían actuar muy bien como soporte, como fuera de este rango. Aquí tenemos también otro rango lateral. Yo puedo hacer el dibujo y hacer un poquito así a prisa corriendo. Lo que pasa es que no me gusta tanto dibujarlo porque menos lo hago por vosotros. A esta simple vista ya uno está tan acostumbrado que no necesita ni hacer dibujitos. Bueno, pues, aquí tenéis ese rango lateral. Entonces, claro, lo que era la antigua resistencia sobre 8,90, 8,92, ahora sería soporte. Y podría ser que esa ruptura por debajo de 9,20 se frenara en seco ante los 8,90. Por tanto, aquí sí que hay que tener mucho cuidado a la hora de abrir posiciones cortas que la habrá. Yo no recomendaría abrir posiciones cortas, a no ser que tengáis muchísima experiencia. Y si, en todo caso, esperar la corrección para bien entrar, si es que estáis de eso que estáis desesperados por entrar, o bien para aquellos que ya vienen de largo plazo, pues, seguir aumentando su posición en Iberdrola. Un castigo, una corrección en condiciones vendría muy bien, ¿verdad? Sobre todo para los que quieren incorporarse por primera vez a Iberdrola, ¿no? Que están esperando su oportunidad, pero que de momento no llega. Porque, como vemos, pues, está dentro de ese rango lateral y hay, pues, diferentes niveles. Perder esa zona, como he mencionado, la antigua resistencia de este rango lateral, esos 8,90, 8,92, nos llevaría a la zona de los 8,40, 8,44 euros, que sería la siguiente zona importantísima de soporte en Iberdrola. Así que, de momento, lo dejamos ahí y a ver por dónde decida romper. Insisto, esto se implementa ahora mismo, no es para entrar. Comprar acciones de Iberdrola en este momento es tirar una moneda al aire. Os puede salir bien la jugada o os puede salir mal, ¿eh? ¿Entendido? Que haya estado subiendo muy bien. Como vemos, evolución de 2012 con ese doble suelo acojonante. Pero no vayáis a cometer el error de, porque estamos aquí arriba, esa zona de los 9,40, os pongáis ahora a entrar, a comprar, porque os podéis comer un techo como una cátedra de grande. Así que, tenedlo muy en cuenta, ¿eh? Tenedlo muy en cuenta ahora mismo. Nunca hay que correr detrás del precio. Si el precio se no ha ido, pues bueno, ya corregirá. Si nos gusta ese valor, ya corregirá. No os preocupéis. Si los valores no siempre suben vertical, y aunque nos pueda parecer que es un valor que ha estado subiendo muy bien, han pasado momentos muy complicados. Han pasado momentos complicados. Lo que pasa es que, claro, cuando vemos ya la evolución, después de tantos meses, después de años, pues decimos, ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bonito! Pero estas correcciones que vemos, estos movimientos, retrocesos, han sido muy importantes y podrían haber ejecutado muchísimos estos loss, o estos profiles, en el caso de estar en positivo. Es que, por tanto, tened cierta precaución. Pero bueno, yo únicamente os doy un consejo. Ya cada cual, que haga lo que quiera, ¿no? Ya somos mayorcitos. Bueno, pues inditées. Inditées, que esta semana subía un 3,12%. En este 2019 sube un 27,88%. Lo está haciendo muy bien. ¿Os imagináis que Inditées consigue llegar al 40% y superar a Iberdrola, que ha dominado todo este año con rotundidad? Sería increíble, ¿no? Bueno, ya hemos visto un cambio farolío rojo. Un cambio por arriba estaría bien. Pues que Iberdrola está dominando todo el año. No había quien le haga sombra, ¿no? Y ahí estaría bien un poco ese cambio de rol, ¿no? Desde luego Inditées lo está haciendo muy bien. Y lo más sorprendente de todo es que, por primera vez, de los últimos tres ataques de Credit Suisse, infravalorando su recomendación, bajando su precio objetivo dos veces a 21 euros, como la dos veces no lo consiguió, aunque la segunda estuvo muy cerquita, ¿eh? La primera también se quedó en los 22 y pico. La segunda se quedó 21 y medio, más o menos, aproximadamente. Pero, claro, ellos daban 21 euros, ¿eh? Hay que ser exacto aquí. Hay que ser muy piquin' piquin', ¿no? Esto sí lo vamos a hacer. Aunque verdaderamente, pues, la segunda vez estuvo muy, muy cerca. Y la tercera vez, nuevamente, decía, hay que infraponderar. Recomendaba a todos sus clientes vender las acciones de Inditées y le daba un objetivo en los 21 euros. Bueno, pues, Inditées, a la tercera va la vencida. A la tercera le ha dicho, vete a hacer tururú que te vi. Y está dándole una auténtica lección. De momento, de momento. Pero, de luego, a mí, personalmente, me está sorprendiendo. Os lo digo, sí, sinceramente. Me está sorprendiendo. Yo lo dije, mira, como esto, nuevamente, tumbe a Inditées, vamos, yo es que a Inditées no entraba ni loco. Cada vez que escuchara a Creyeso y decía, pues, hay que infraponderar nuevamente lo de otro precio de 21 euros. Rápidamente a vender, que es lo que decía. Bueno, pues, de momento, le están plantando cara. Muy bien, muy bien. Me alegra mucho eso. Como vemos en este gráfico semanal, aquí estaba dentro de un canal bajista. Los canales bajistas, habitualmente, suelen romper al arza. Cuando se produce una ruptura bajista, es simplemente que la tendencia bajista que ya traía, se ha acelerado. Eso es lo que os digo siempre, aplicando un simi automovilístico. Es como si íbamos conduciendo a 50 y, de pronto, decidimos acelerar. Pisamos el acelerado y nos ponemos de 50 a 100. Pues, eso es lo que ocurriría. Se acelera la tendencia. Normalmente, a veces, se puede buscar un objetivo en ese sentido. Pero hay que tener mucho cuidado porque, normalmente, como he dicho, los canales bajistas rompen al arza. Y lo único, cuando se produce la ruptura bajista, es simplemente una aceleración y puede que no alcance ese objetivo que podamos nosotros proyectar. Hay que tener mucho cuidado. Lo más recomendable en los canales bajistas es solamente abrir posición larga cuando hay una ruptura alcista. Cuando se produce una ruptura bajista, pues, no es muy recomendable. Yo no lo recomendaría, ¿no? Si tenéis cierta experiencia, sí. Pero si no, no. Y lo de experiencia lo digo porque, en esto, o aplicas a los stoplots, o ya sabes lo que es estar en manos del destino, ¿no? Desgraciadamente, es así. Que, a veces, a veces, poner un stoplots, pues, te puede, te puede hacer una mala jugada. Pero, muchas otras veces, cuando empiezas a ver las caídas, cuando empiezas a ver las caídas terribles, dices, ¡ay, madre mía! Si yo hubiera puesto un stoplots, en vez de tener ahora mismo un 20, un 30, un 40, un 50% de pérdida en este valor, me hubiera ahorrado todas estas penas hace mucho tiempo y perdiendo, vale, pues, un 7, un 8, un 10. Pero no estás perdiendo un 30, un 40, un 50%, un 60. Perdiendo tiempo y rezándole a los diferentes dioses, de diferentes divinidades, porque el precio se vuelve a dar la vuelta. Desgraciadamente, la mayoría, la inmensa mayoría, de aquellas personas que en este mundillo digan que son inversores de largo plazo, tenéis que pensar lo siguiente. Este tío es un pillado. Es decir, alguien que no puso su stoplots y se ha convertido en un inversor de largo plazo, no porque sea decisión suya propia, porque esa era su intención inicial, no. Es porque se ha visto abocado a mantener una posición en el largo plazo. Bien, pues, si indites, a ver, con esos 28.12 que cerraba hoy viernes, con 0.79 que ha subido hoy, 3.12 esta semana, 27.88 arriba, la clave está en superarlo a 29 euros. Si supera a 29 euros, va a estar genial, porque vamos a seguir viendo que este mínimo que teníamos aquí reciente, lo vamos a ver mucho mejor en gráfico diario, veis, aquí tenemos una trayectoria. Mirad, esta flechita, esta, estas tres, nos muestran mínimos relativos ascendentes. Nos falta uno, voy a buscar una flechita, a ver dónde está la flechita, Diego, Diego, aquí. Vamos a ver. Aquí tenemos un mínimo. Si ese mínimo se respeta, y para ello haría falta un cierre por encima de 29 euros, este mínimo sería un nuevo mínimo relativo ascendente, con lo cual, la tendencia arcista continuaría. Una tendencia arcista, siempre tenemos que fijarnos en los mínimos. Mientras los mínimos sean ascendentes, estupendo. Ya de por sí, ya vamos a pensar que los máximos también lo van a ser en ese mismo orden, a no ser que estemos ante algún patrón de artista, ¿no? Pero esto es muy importante. Mientras se mantenga los mínimos y sean ascendentes, la tendencia arcista. De momento ese es el camino que estamos. Hemos tenido una pequeña corrección, nuevamente lo tenemos ahí con posibilidad de romper los 29 y irnos para arriba. Vamos a ver qué dónde nos lleva. Insisto, objetivo histórico, 35,43 euros. Vamos a ver gráfico diario. Mirad, aquí estamos viendo cómo justamente, ya lo he comentado la semana pasada, se había producido ese frenazo ante el nivel de soporte de los 26,55. De los 26,55 hemos estado viendo una proyección arcista, como podéis ver, se ha conquistado los 28, hemos cerrado 28,12 y ahora la clave está en los 29. Si superamos los 29 euros, pues estupendo. Nuevamente, vamos a marcar nuevos máximos y de cara a qué? Pues en este caso, a buscar el objetivo que tenemos en gráfico diario, que son los 31,66 euros por ruptura de qué? Pues de un rango lateral, como veis. Aquí la flechita nos muestra los puntos de resistencia, aquí abajo la flechita nos muestra los dos puntos de apoyo, entonces tenemos un rango lateral, tuvimos ruptura, aquí vemos una especie de pulva y ahora estamos tirando hacia arriba. Es muy importante ahora, es muy importante, estamos en un nivel clave, porque por encima de 29, estupendo, la corrección que tenemos aquí, que todavía no ha sido anulada, será anulada cuando suba por encima de 29, pues iremos de cara a seguir buscando nuestros objetivos teóricos. Pero, si esto no rompe los 29, o llega a los 29, se da la vuelta, o de los 28,12, como está, empieza a darse la vuelta, y cae por debajo de 26,55, pues prepararos, porque entonces, si esto no ha evolucionado al arza, estaríamos ante una secuencia de máximo relativo descendente, y por tanto, ya podríamos estar hablando de que en el corto plazo podríamos tener ya un cambio de tendencia y pasar de alcista, y eso quedaría muy bien reflejado con la siguiente directriz, perdonadme, esta directriz nos muestra claramente la tendencia alcista. Una vez que empezáramos a caer, lo que íbamos a trazar sería todo lo contrario ya, una directriz bajista. Ahí lo tenemos. Vale. Pero, esto todavía tiene que confirmar, para confirmarse este giro de tendencia, hace falta perder esos 26,55. Mientras se mantenga por encima 26,55, fantástico. Y si lo hace, sobre todo, intenta mantenerse sobre esa zona de los 27,70, está mucho mejor, mucho mejor de cara a intentar romper esos 29 y irnos hacia la zona de los 32,66, que sería nuestro objetivo teórico. Vamos a pasar a Telefónica. Bueno, Telefónica, gráfico semanal, rango lateral, tardando los 6,99, 7 euros por acción, es decir, los 7 euros, cumpliendo con el planning que teníamos para Telefónica, estupendo. Muy bien, vamos a verlo en gráfico diario. Aquí tenemos esa remontada de 5 semanas consecutivas. Este es el gráfico diario que nos muestra lo bien, fijaros, de esos 5,86 euros mínimo este 2019, en agosto, fijaros, es que el mes pasado, el mes pasado, estaba marcando mínimos anuales y fijaros qué vuelta. Ya lo tenemos en los 7 euros. Esos 7 euros es parte de ese en el soporte, ahora resistencia, de ese rango lateral que estuvo inmerso durante el mes de noviembre de 2018 hasta la ruptura buena que se produce a finales de julio. Aquí tenemos una dilatación, veis esta dilatación que se produce en mayo, pero si os dais cuenta, fijaros, cómo son los mínimos ascendentes, aquí ya cambió, había sido una falsa ruptura o también conocida como dilatación bajista. Ahora mismo, ahí lo tenemos, tanteando esa zona, importante, romper los 7, siguiente zona, nuestra trazada para no dibujar muchas líneas, yo realmente, como insisto, muchas veces os lo he dicho, estas líneas, básicamente, ponen muchas líneas para vosotros, a mí personalmente no necesito muchas, necesito saber la clave donde está el soporte a resistencia de este canal lateral y simplemente, a ojo, ya vas viendo los niveles, no hace falta trazarlos. La siguiente zona son los 7,20, los 7,20, si os dais, fijáis en mi flechita, veis que esos 7,20 fue soporte durante los meses de junio y julio hasta que finalmente esta gran vela lo rompe, veis, fue el soporte. Aquí también, durante febrero y marzo, también lo tenemos como soporte, podéis apreciarlo perfectamente, 7,20, por tanto, 7,20 sería siguiente nivel de resistencia y por encima de 7,20 ya nos vamos al premio gordo, ya nos vamos a los máximos de julio, a esa zona 7,40, 7,48 y un poquito más arriba, en los 7,64 ya estamos hablando de los máximos de este 2019. En principio, sería muy interesante no perder los 6,60, la zona 6,60 va a ser nuestra zona clave importante, por debajo de 6,60 ya hay que olvidarse de la fiesta, alcista y ya vamos a entrar nuevamente en esa fase correctiva que, porque no, podría llevarnos nuevamente a buscar esa zona 5,80 pero, mientras no pierda esa zona 6,60 podemos seguir confiando en que esa progresión alcista pueda terminar rompiendo esos 7, vaya 7,20, 7,20, 7,40, 48 y por encima nos esperarían los 7,60 ya de por sí la vuelta de esos 7,40 7,48 está ganando muchos puntos porque estamos por encima del 61,8% que son los 6,86 basándonos en Fibonacci por encima de esta zona de nivel pues se decantaría por una vuelta a esa zona de máximo donde se inició la fase correctiva es decir, los 7,48 con lo cual ahora mismo yo creo que el mayor obstáculo como ya explicaba semanas atrás son los 7 euros yo por encima de 7 euros yo ya casi casi confiaría en la posibilidad de irnos a buscar esos 7,48 euros así que vamos a ver pero ahora mismo estamos en la zona clave los 7 euros donde se juega mucho en Telefónica así que esto ha sido todo un abrazo muy fuerte y nos vemos en otro vídeo ¡Chao!